Hola, 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 gente linda, ¿cómo les va? Mi nombre es Carlos Daniel Arce, soy profesor de música, músico, actor, artista, acá es bien salteño. En este caso los estoy invitando para que nos acompañen en esta obra de teatro que se llama La Oratoria de Flavio. Es una tragedia filosófica de autor salteño Carlos Judi Machu, que es nuestro director también. Les hago un pequeño adelanto, solo para ustedes, ¿sí? Flavio es un vendedor inmobiliario que hace uso de su oratoria para persuadir a las personas para cumplir sus objetivos. Y en el transcurso de la obra se va mutando en algo mucho más oscuro, ¿sí? Sí, muy, muy interesante, muy real, muy visceral. En este caso les voy a contar quiénes están participando de la obra. Tenemos Flavio, quien les habla, Carlos Daniel Arce, Angelito, Carlos Judi Machu, Rubustiano, Nicolás Peralta, Irma, Mayra Evangelista, Terencio, Pablo, Mario González, Susanita y Azucena, la personifica Belén Lamy, Alida y la Sargento Catene, nuestra gran, caro Beltrán, y Soledad, Mayra Bulacios. Así que los esperamos viernes 1 de diciembre, 21 horas, Salón Auditorium, Belgrano 1349, para disfrutar de esta obra y emocionarse con esta obra de teatro, la oratoria de Flavio.